todas las casas demoscópicas hacen todos los estudios yo tengo muchas que a veces salen a la luz y a otras no salen a la luz donde me dan una ventaja y no es porque nos confiamos, no estamos confiados, no vamos a dejar de trabajar en un solo día, un solo minuto con muchos, muchos puntos de diferencia pero las que sacan de enfrente, primero me sacan 4 puntos perdidos, o sea yo no hace 3 o 4 días iba por 4 puntos perdidos y hoy en la mañana me saca empatado, entonces ya se me está volviendo el tamar a la marido que me gusta matar que sea, a ver, tenemos que ser constantes en lo que estamos diciendo, yo tengo 4 o 5, tengo 4 empresas importantes en Puebla, hay otras a nivel nacional con todo respeto, cuando pidan una encuesta, que la pida casa por casa para que la gente pueda tener comunicación, que no la pida telefónica 90